Ok, videoclip y todo, eh Cómo te gusta actuar, eh Le has pillado el gusto, eh, por lo que veo Pre-like, obviamente, porque esto va a ser God Y lo vemos, tío Habrá sacado como 35 canciones, imagino, en este tiempo A ver Lo voy a borrar de todas maneras seguramente y subiré otro tema Mmm, este Este lo vas a borrar, dices Bueno Vemos el que tú me digas, Mason Como os te mande Esto es de lo poco que tengo en YouTube, bro Vale Pues después lo vemos, va Lust Vemos, eh Total, hasta que yo lo suba en YouTube Pueden pasar años Al ritmo que voy ¿Que te hablas en inglés con la novia, tío? Vale, ese no se lo cree nadie que hables en inglés Es gringa Hostia, te hablas con la gringa, ¿no? Que cabrón, tío La puta gringa, tío Porque Es uno de los primeros que me mandaste A nivel de calidad de audio, sobre todo Y tal La forma de rapear El videoclip con las lyrics y tal O sea, está guay, la verdad No te lo digo por quedar bien, ¿eh? Lo pienso de verdad, tío ¿Qué hay ahí en la pantalla? Es el tema Estás escuchando el tema desde el celu Para saber por qué parte va, ¿no? La gringa, ¿no? La gringa, dos puntos El tema Punto Uaf Ahí te colaste, ¿eh? Corta, 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 corta Por ese mil razones Voy a borrar el tema Joder, qué pena, pero, tío Corriendo el videoclip currado y todo O sea, ¿no te mola, tío, o qué? A mí no me parece que esté mal, ¿eh? A mí me mola este tema Eso no creo que sea tan... Pero bueno A mí me pasa también, ¿eh? Que hago un tema Me parece que está guapo, tal Me lo curro Y cuando lo saco Ya pasa tanto tiempo Que como que ya no me mola, ¿sabes? A mí... Me suele pasar también O sea, que... Lo entiendo Y tú solo buscas a alguien para olvidarme ¿Este lo vi? Pues probablemente no Así que tú piensas que hace un mes que no me conecto, ¿eh? O sea, todo lo que sea de... De hace un mes para acá No he visto nada No lo he conseguido No lo he conseguido Estoy cansado de correr No puedo de retroceder Sentirlo, sabe de tu piel Y siento lo que pase Lo hace es algo malo Pero intento no perder Por ti me mantengo de pie Mis cosas que en a la vez Yo no para olvidar Igual lo subo a SC Ya... A ver, está bien el consejo Sí, o sea El mismo que graba Puede estar con un altavoz O con el mismo móvil Y ya está Pero bueno Yo creo que también El Mason lo tenía Porque Era como de la llamada y tal Y lo tenía ya en la mano Porque le habían llamado Supongo que es más por eso No creo que... Que tampoco sea... Por eso lo voy a borrar A mí no me parece tan terrible Para borrarlo Pero tú manos ¿Cómo pillas todo? Qué guapo El defectillo, eh Tú tienes que usarlo En otro videoclip, tío Que este lo borras A veces Yo he intentado poner filtros De este palo Y siempre queda Mi vídeo fatal, tío Y los que tú pones La verdad es que le dan Un toque al vídeo, tío Yo no sé Quizás porque el programa Yo uso el Sony Vegas Siempre para editar y tal Y quizás no tiene Muy buenos efectos Yo pensaba que sí Pero siempre que he intentado Usar alguno Era como muy cutre Pero los que pones tú Están guapos, tío Si este te gusta El otro te lo te va a encantar Pues seguramente Por la parte de aquí en medio No me dice tanto Pero el resto Yo no lo veo terrorífico Este tema, eh Pero bueno Tú sabrás ¿Qué dices ahí? ¿Qué dices ahí? ¿Qué dices ahí? No sé qué In the house, bitch In the house, bitch Donde gaseaban a los judíos ¿Te refieres? In the house, bitch Perú in the house, bitch Ah, vale, vale Lo que no entendía era Perú Ok, ok ¿Qué dices ahí? ¡Gracias!